Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Al vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario Nos llamamos cristianos porque hemos sido llamados por Cristo Llamados a seguirle, pero su llamamiento es de cada día La celebración de hoy nos plantea un dilema y es preciso elegir Con esa invitación que Dios dirige a cada uno de nosotros Nos disponemos a celebrar dignamente estos misterios De pie para recibir al presbítero Mauricio Sánchez Quien preside la Santa Eucaristía Quiero alabarte más y más aún Quiero alabarte más y más aún Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer Quiero alabarte más y más aún Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti Las a ti En el nombre del Padre El nombre del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Dios mío, ten piedad de mí Pues sin cesarte invoco Tú eres bueno y clemente Y no niegas tu amor al que te invoca Sean todos bienvenidos, bienvenidas Hermanos y hermanas Para compartir la fe Compartir este gran misterio de la Eucaristía En la presencia de Dios Porque nos ama Quien está aquí presente en este lugar Y también Bienvenidos, bienvenidas A quienes por esta ventana maravillosa De Radio Natividad Por todas las redes sociales Que comparten la fe, la palabra de Dios Y este gran misterio Desde un encuentro único Personal con Cristo el Señor Que está presente En los corazones, en las vidas En las obras de cada uno De los que le seguimos Le amamos Confiamos en Él Y sobre todo Queremos ser sus servidores Vamos a orar en esta Santa Eucaristía Por todas las intenciones De todos los que escuchan Por la Radio Natividad Y las redes sociales Para que Dios abundantemente Llene sus vidas, sus corazones De lo que más necesiten Por las personas que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Un lugar siempre abierto Un lugar siempre dispuesto Para la oración Para que se convierta En un espacio En un momento único De encuentro de Dios Del cielo con la tierra Y de la tierra con el cielo Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario en vivo Por la paz de Israel En Jerusalén Por la paz en Ucrania En Rusia Prontamente para que se dé Ese pacto de paz Una paz verdadera La que da Dios Por el bienestar Y la protección De la Radio Natividad Para que siga Proclamando la buena nueva En el mundo Para que sin cesar Y para siempre Sea un espacio De evangelización De fraternidad De comunión En oración y fe Llevando siempre El mensaje Del Evangelio El único mensaje Que renueva Transforma Libera Y sana En acción En acción de gracias Al niño Jesús De Praga Por la salud Y bienestar De la familia Solano Rubio Por la salud Del bebé Dilan Morela Vega Por Edilma Yepes Oramos También por la salud De nuestro Querido obispo Monseñor Mario Y de todos los sacerdotes Enfermos De nuestra Dios Y de San Cristóbal Y del mundo entero Por el eterno descanso De las almas De quienes ya partieron De este mundo Al encuentro con Dios Prepítero Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Walter Alexander Vega Jesús Enrique Buenaño Por todas Las benditas ánimas Del purgatorio Antes de Compartir Celebrar Y vivir esta experiencia Única Delante del Señor Y con el Señor Pedimos perdón Arrepentidos De todos nuestros pecados De haber ofendido a Dios De haber ofendido al hermano Al prójimo Para que el Señor Una vez más Tenga piedad Misericordia de nosotros Y nos dé la gracia Que es de Dios De una verdadera Renovación Y conversión espiritual Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén Oremos Dios misericordioso de quien procede todo lo bueno Inflámanos con tu amor y acércanos más a ti a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que iba y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados, atentos, vamos a escuchar el mensaje que el Señor hoy nos regala La liturgia de hoy comienza presentándonos la confesión de Jeremías Ante el peso de anunciar la palabra de Dios Pablo nos pide que sepamos discernir bien la voluntad de Dios Y Jesús nos advierte que para seguirle hay que tomar su cruz y no tener miedo a nada Por eso proclamaremos con el Salmo Tu gracia vale más que la vida Atentos porque esta palabra va dirigida hoy a nosotros Escuchemos Lectura del libro del profeta Jeremías Me sedujiste Señor y me dejé seducir Fuiste más fuerte que yo y me venciste He sido el asmerreír de todos Día tras día se burlan de mí Desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción Por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día He llegado a decirme Ya no me acordaré del Señor ni hablaré más de su nombre Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos y me esforzaba por contenerlo y no podía Palabra de Dios Palabra de Dios Señor mi alma tiene sed de ti Señor mi alma tiene sed de ti Señor mi alma tiene sed de ti Señor todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua Señor mi alma tiene sed de ti Para admirar tu gloria y tu poder con este afán te busco en tu santuario Pues mejor es tu amor que la existencia Siempre Señor te alabarán mis labios Señor mi alma tiene sed de ti Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos De lo mejor se saciará mi alma Te alabaré con jubilosos labios Señor mi alma tiene sed de ti Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra Señor canto con gozo A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo Señor mi alma tiene sed de ti Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Por la misericordia que Dios le ha manifestado Los exhorto A que se ofrezcan ustedes mismos Como una ofrenda viva Santa Y agradable a Dios Porque en esto consiste El verdadero culto No se dejen transformar Por los criterios de este mundo Sino dejen que una nueva manera de pensar Los transforme internamente Para que sepan distinguir Cuál es la voluntad de Dios Es decir Lo que es bueno Lo que le agrada Lo perfecto Palabra de Dios Ya vamos Señor Aleluya 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 En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Pueden sentarse! Queridos hermanos y hermanas, compartiendo un momento esta palabra, al fin y al cabo es la palabra de Dios, más clara, sencilla, y por supuesto, que mayor comprensión habrá de parte nuestra, si somos cada día más de Dios y menos del mundo. Si cada día estamos más dentro del plan divino que del plano mundano. Y habrá mayor satisfacción, mayor gozo, mayor alegría, el querer estar con el Señor, el querer escucharle, que si pensamos que, bueno, Dios no tiene nada que decirnos, o sencillamente le hacemos más caso al mundo que a Dios, cosas que se cruzan en esta palabra y la del domingo pasado, en ese trato de Pedro con Jesús y de Jesús con Pedro, que es una figura como no central, porque al fin y al cabo el único central de todo es Dios, es Cristo. Pero, esa persona de Pedro también es nuestra presencia, es nuestra relación con Dios, como Él lo es, alabado muchas veces por el Señor y también es muchas veces regañado por el Señor. Esa es nuestra condición humana, frágil muchas veces, en la que Dios ha depositado tanta confianza como en Pedro, tan pecador como nosotros y nosotros tan pecadores como Pedro. Pero el Señor nos está llamando y en esa fragilidad y en ese pecado de todos es donde se muestra la gracia, la presencia y el poder de Dios. Que sin nosotros ser nada, ni nadie, ni tener méritos, el Señor confía, confía en nosotros. Igualmente las palabras tan bonitas hoy del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. ¿Quién soy yo? Para que el Señor me llame, confía en mí. Pero lo bonito y lo grande es responderle al Señor. La diferencia está en que muchos son llamados y pocos responden. Muchos son invitados a la fiesta de Dios, nadie viene. Muchos son convidados al banquete del Señor, nadie aparece. Pero bonito lo que nos dice Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor, contigo. Para algo me necesitas, igual que Pedro. Señor, no soy nadie, pero aquí estoy, aquí estoy contigo. Y vemos todo lo que acontece en torno a la figura de Pedro. Y también es lo que acontece en la figura en torno a cada uno de nosotros. O en la figura del Santo Padre, que es la figura de Pedro, el primer Papa. Es ciertamente las maravillas, el poder de Dios que actúa, que obra. Cuando nosotros queremos seguirle, queremos escucharle, queremos servirle. Y el poder de Dios es más fuerte que el nuestro. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Qué bonito. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Quién soy yo para decir que soy más que Dios? El más poderoso es Dios, el más grande es Dios, el rey soberano es Dios. Somos solo servidores suyos, esclavos suyos, en este camino hermoso de salvación. Y bien sabemos lo que le pasó a Jeremías, el gran profeta, como los demás profetas. Le pasó al mismo Jesús, porque ya Jeremías, Isaías y otros profetas son imágenes proféticas del rey de reyes de Cristo Jesús, el Mesías. El Mesías. Por eso hoy también tiene mucha coherencia el Evangelio, cuando Jesús ya nos anuncia que él va a ser. ¿Va a ser qué? Condenado a muerte. Por los sumos sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, va a ser condenado a muerte. O como dirá hoy Isaías, el asmerreír de todos. ¿En qué se convirtió Jesús? En el asmerreír de todos. Los soldados, la gente del pueblo, los sumos sacerdotes, los soldados, las autoridades. Un muñequito, un payasito para todo el mundo reírse de él. En ese trayecto del Calvario. Y resulta que, ¿quiénes somos nosotros? El amerreír del mundo, cuando queremos seguir a Dios. Pero no debemos pues echarnos para atrás. Nunca debemos echarnos para atrás. Porque detrás de toda esa debilidad y de todo eso que parece que no tiene sentido, está el gran poder de Dios. Cristo Jesús, humillado, maltratado, escupido, pateado, lo que fuera, llegó a la cruz y al tercer día venció. Llegó a la gloria, a la resurrección. Y es también lo que le pasó a Jeremías y a todos los profetas. Después de tantos azotes, de tanto martirio, el Señor los colmó de gloria, los llenó de gloria. Y ahí pues que sea el Señor la fuente inagotable de todo poder y de toda gracia en nuestra vida. Por eso el Señor nos va a decir que carguemos la cruz, carguemos la cruz de cada día y lo sigamos. Porque ciertamente aquel que no carga la cruz no es digno del Señor. No es digno del Señor. Y cargar la cruz significa que vamos todos juntos al Calvario. ¿Para qué? Para ser una ofrenda sagrada para Dios. La muerte que por excelencia aceptó Dios, la de Cristo. No la de carneros sacrificados, de toros sacrificados, de vacas, de ovejas, de palomas o algo semejante. Cristo Jesús, el Señor, el Cordero, inocente, perfecto, que se ofrece al Padre como ofrenda perfecta. Y resulta que con Él todos nosotros nos ofrecemos al Padre. Como nos ha dicho hoy también, San Pablo a la comunidad de Roma, os exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, una ofrenda viva, santa, sagrada, a Dios, agradable a Dios. ¡Qué bonito! Ofrenda viva, santa, perfecta, agradable a Dios. ¿Somos nosotros eso? ¿No? Con Cristo, el Señor, sí lo somos, porque Él asume todas nuestras realidades. Él nos hace uno con ellos. Nosotros, hermanitos y hermanitas, desaparecemos cuando Cristo se acerca a nosotros. Deberíamos entender esto. Hay mucha gente que no la cree. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque vamos y comulgamos y hasta los dos segundos ya nos olvidamos que tenemos a Cristo. Salimos de la iglesia, nos olvidamos que tenemos a Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo desaparece, siendo tan poderoso de nuestra vida? ¿Ustedes creen que Cristo desaparece, siendo tan poderoso de nuestra vida? No soy yo el que me ofrezco, es Cristo que nos asume a todos, desaparecemos todos. Y Cristo es el que se ofrece al Padre, porque Cristo nos hace uno con Él. Nos hacemos otros Cristos. No dejen de transformarse, ¿verdad? En otros Cristos. O no se dejen transformar por el mundo, por lo mundano, porque también a eso podemos llegar. ¿Verdad? Hay un dicho popular que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Si estamos con los mundanos, con el pecado del mundo, nos convertiremos en mundanos. Si andamos con Cristo, el Señor, con su palabra, su Evangelio, la Eucaristía, nos convertiremos en otros Cristos. Otros Cristos. Y creen que el Señor constantemente nos lo está recordando y diciendo. Y San Pablo también. Bien, qué bonito la vida de San Pablo, su historia, su vida, su experiencia. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Eso es lo de hoy. Transformense en Cristo. Criaturas nuevas. Criaturas nuevas. Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar. Que nos transformemos en criaturas nuevas, en otros Cristos. Y entonces, ciertamente, podremos entender, discernir lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto para Dios. Eso nos lo da Dios, nos lo da Cristo, nos lo da el Espíritu Santo para entender estas cosas. Y esa es la voluntad de Dios, no es otra. La voluntad de Dios es que seamos buenos. Buenos, pero no buenos, así como lo decimos popularmente, buena gente, buenachón, no. Porque eso es pasajero. Buenos en verdad. Como bueno es Cristo. Como bueno es Dios. Como bueno es Dios. Dios y lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La muerte. El pecado. La tibieza. La patilla. La indiferencia. Eso no le agrada a Dios. Dios dice, mire, todo eso me da asco. Te vomito de mi boca. Te vomito de mi boca. O sea, que le da asco. Cuando decimos que algo nos da asco. Cuando no nos gusta. Y hasta vomitamos, ¿verdad? Permítanle a los niños que usted le dé un poco de cebolla. Hasta vomita. Le da asco al pobre niño y comece las cebollas. ¿Verdad? Entonces, que no seamos asco. Que seamos algo bello, buenos, agradables, sagrados para Dios, perfectos para Dios. Solo Dios da la perfección a nosotros. Intentemos cada día y nunca seremos capaces de serlo. Pero dejémonos en las manos de Dios y Dios hará cosas bellas. Bien dice la canción también. Y la palabra de Dios que debemos ser como el barro en manos del alparero. El barro. Y a uno le da asco el barro, ¿sí o no? Salga usted por el camino, por las calles, por las potreros y vea un poco de pichera, de barro. Usted no se atreve a pasar por ahí. Las vaquitas porque no les queda otro remedio. Hasta a veces ellas, si tienen donde pasarse, pasan por otro lado. ¿Verdad? Solamente los cochinitos sí se regodean con el barrito allá, son felices, metiéndose allá, bañándose en el barrito. ¿Verdad? Pero un barro lo convierte Dios en una bella y hermosísima vasija perfecta, reluciente, que es merecedora de estar en la mesita más bella de la sala con una flor o un ramito. ¡Qué belleza! O en una vitrina y hasta se merece el halago de la gente cuando llegan las amigas, las comadres. ¡Comadre! ¿Dónde compró usted ese florero? ¿Esa jarra? Bueno, así es la obra nuestra en las manos de Dios. Dios es maravillosa, digna de admiración. Luego tenemos que ser para Dios ofrendas agradables, santas, puras, perfectas, pero que sea todo en las manos de Dios. No por los criterios y caprichos humanos, personales. Por más que seamos sabios, por más que seamos muy inteligentes, por más que seamos, no sé, los mejores de la comunidad, no. Somos los más pequeños. Dios es el que engrandece, Dios es el que lo hace todo. Por eso pidámosle al Señor en este día, que nos ayude pues a ser sus seguidores. Mira lo que era Pedro. Hace días atrás le dijo, ¡dichoso tú! ¡Pedro! ¡Dichoso Pedro! ¡Feliz Pedro! Porque eso no te lo ha regalado nadie de carne ni de sangre, sino Dios, el Padre Celestial. El Padre Celestial. Y por ahí otro ratico antes, no sé, le dijo también, mire Pedro, ¡qué desconfiado eres! Cuando comenzó a caminar sobre el agua y qué le pasó a Pedro, se hundía, ¡Señor! ¡Sálvame! Y qué le responde Jesús, ¡Hombre de poca fe, Pedro! ¡Hombre de poca fe! Y hoy, ¿cómo le dice? ¡Satanás! ¡Diablo! ¡Apártate de mí! Imagínense, ¡Satanás! ¡Apártate de mí porque me quieres hacer tropezar en mi camino! En este camino bello y hermoso, el camino de la cruz, el camino de la salvación, el camino de la vida. Y bueno, pobre Pedro, apesadumbrado de nuevo. ¡Ay, Señor! ¡Metí la pata otra vez! Esa es la vida nuestra. ¿Cuántas veces tenemos que echar la cabeza y decir, Señor, perdóname, perdóname, perdóname? Una y otra vez cada día. Ojalá pues que tengamos esa gracia, ese don, de servirle al Señor, de amarle de verdad, de descubrir lo grande que eres y cuánto confía, cuánto confía el Señor en nosotros para una obra maravillosa, una obra perfecta, tan grande y bella como la que Él hizo. ¿Por qué Él la hizo? La perfeccionó, pero también nos dejó a nosotros. Que seamos sus colaboradores aquí en la tierra para los de hoy, para los de mañana, para los que vendrán. Que esa herencia nunca se acabe, nunca se agote y es en la iglesia. Esa es la iglesia que no pasará nunca. Ni poder del cielo, ni de la tierra, ni nada podrá contra ella. Ahí está el Señor presente en la iglesia a través de nosotros. ¿Dónde? A través de nosotros. ¿De quién más? Yo sé que están los santos en el cielo, los ángeles también, la ayudan, pero aquí en la tierra, ¿quién está? Nosotros. Peregrinos con el Señor, que Dios nos permita, pues, ser los mejores amigos, las mejores amigas del Señor en este camino hermoso de la salvación de la vida. Todos los que escuchamos siempre, meditamos la palabra de Dios, vivimos la Eucaristía. Y sepan, hermanos, que cuando recibimos a Cristo, es Él quien nos transforma en su presencia y en su gracia. Nosotros, ¿qué hacemos? Desaparecemos. Y llega Cristo a nuestra vida. Llega Cristo a nuestra vida. Si los ángeles fueran visibles, ¿los ángeles son visibles? Son criaturas divinas, invisibles como Dios. Entonces, si tuviésemos visiones como, no sé, San Pío de China o algún santo, deberíamos ir mirando para atrás cuando salimos de la iglesia. Para arriba, para abajo, a todos lados. ¿Por qué? Porque somos Cristos y los cristos y los ángeles y los arcángeles van detrás de Cristo. Porque es el Rey de Reyes a quien le ama, le sirve y le adora por toda la eternidad. Eso somos nosotros. ¿Cuánto dura eso? No sé. Yo le pregunto a ustedes, yo me pregunto a mí mismo, ¿cuánto dura esa presencia de Cristo en mi vida? ¿La hago desaparecer ya? ¿O permanece toda la semana hasta el otro domingo? Que viene el Señor y me renueva, me transforma, me llena de su gracia y de su presencia. Entonces, si yo guardo aquí en este sagrario las hostias consagradas que está realmente Cristo, cuando salgamos de aquí a la media hora, tendrían que venir y sacarlas y dejarlas, no sé, porque ya no son Cristo. Desaparecería Cristo. Pero permanece ahí Cristo, ¿hasta cuánto? Para siempre. Si ese sagrario no se abre y está Cristo, dura siglos y siglos ahí. Y nosotros pensamos que qué, que somos quiénes para Dios. Que Cristo nos lo comemos y luego yo, como nos comemos una galletita o, no sé, una manzanita, y luego el cuerpito como que la disuelve y se convierte en qué, en enzimas y luego en proteínas para el organismo y desaparece y se convierte en sangre y chao, chao, desaparece. Todo lo contrario. Y hay un signo bien bonito en la Eucaristía. Bello. Cuando preparamos el sacrificio, la ofrenda perfecta para Dios. ¿Qué hay en el cáliz? Un poco de vino. ¿Sí o no? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Echarle qué? Una gotita de agua. Una gota de agua. Yo les pregunto, el vino es Cristo, la sangre de Cristo, y yo soy el agua. ¿En qué se convierte el agua? ¿En nada o todo el vino en agua? ¿O todo el agua en vino? ¿La gotita de agua desapareció o no? Se convierte en la sangre de Cristo, en vino. Eso somos nosotros. Cristo nos transforma en Él. Nosotros desaparecemos. Y por eso nos ofrecemos con Él como hostia, como sacrificio perfecto, según el mensaje de hoy. Tengámoslo presente, no estamos aquí por estar, sino porque Dios nos ama tanto y nos hace uno con Él. Amén. Vamos a renovar, a renovar nuestro compromiso cristiano. A renovar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Filato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Con humildad y con fe, en este momento, elevamos nuestras oraciones, nuestras oraciones a Dios Padre. Oraciones que suben al cielo como el incienso, que es oloroso, que es bonito, que es bueno, agradable. Así debe ser nuestra vida, una ofrenda, una oración agradable siempre a Dios. Por eso vamos a pedirle a Dios en esta Eucaristía, en primer lugar, por nuestra Madre, la Iglesia Católica, para que en el mundo, en todas partes, donde se viva la fe, la oración, se medite la Palabra, se viva la Eucaristía, Dios Padre bueno, su Hijo amado Jesús, siga siendo ese Dios bueno, cercano, amoroso, misericordioso, para redimir, santificar a nuestra Madre, la Iglesia, por medio de nuestras buenas obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por la vida y la obra del Santo Padre, el Papa Francisco, quien siempre nos pide, oren por mí, con razón, tanta responsabilidad tiene, para que Dios lo llene de sabiduría, de santidad. Acompañe y bendiga también a nuestro Obispo, Monseñor Mario, que llene de sabiduría, de santidad, de salud, fortaleza, y a todos los pastores del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos a Dios Padre bueno, por todas las personas que comparten la Eucaristía en este momento, tanto las presentes, como las que a través de los medios de comunicación, redes sociales, se unen a la fe. ¿Por qué es la fe la que da vida a todas las cosas, al encuentro personal con Él, con ese Dios Todopoderoso, que está en todas partes? Imaginen que estuviera Dios aquí solamente, en este lugar, a esta hora. ¿Cómo estaría el mundo? Dios está en todas partes. Para que cada día seamos instrumentos maravillosos, para que Dios siga manifestando su presencia y su amor, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Oremos por nuestra emisora Radio Natividad. Hay que orar. Cada rato vemos que cierran emisoras de radio, ¿sí o no? Bueno, que esta emisora nunca se cierre. La emisora de Dios, la emisora de la fe, la emisora del pueblo, para que siga siendo una luz maravillosa, para que el Evangelio de Cristo, la Palabra de Dios, la oración, Santo Rosario, o tantas enseñanzas bonitas, lleguen a los corazones de mucha gente. Hoy, siempre, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Oramos a Dios por los que sufren, por los que están enfermitos. Si supiéramos y entendiéramos el poder de la oración, de la fe, la oración de intercesión. ¿Cuántas sanaciones ocurriesen? Cada rato, a todas horas. Porque es el Señor quien está obrando y actuando. Por nuestra oración, pidiéndole a Él. Yo sé que Él nos conoce, nos sabe. Y sabe de aquel que está gritando en una cama con dolores. Pero la oración es bella. Porque despertamos en nosotros, en la comunidad y en el enfermo, la misericordia de Dios. ¿Cuánto les ama a Dios? Y que tengan paciencia. Dios permite todo para que nos purifiquemos, nos santifiquemos, confiemos en Él. Ya llegará el momento en que Dios manifieste su milagro poderoso. Para que todos los que sufren, estén enfermos, se sanen. Roguemos al Señor. Oramos a Dios misericordioso para que bendiga nuestra familia, nuestro hogar. A veces tenemos tantos tesoros y los, no sé, los despreciamos o no los valoramos. Y hacemos la vida imposible de los demás. Al que vive conmigo, al que comparte conmigo, al que me ha hecho y ha dado tantas cosas bonitas. La familia en el hogar, para que tengamos hogares unidos, familias santas, donde reine siempre el amor, la comprensión, la solidaridad, el perdón, sobre todo, que es tan útil, tan necesario. Porque nos ofendemos cada rato. Somos pecadores, pero el perdón hace maravillas. Cuando lo hacemos desde la presencia de Dios y su misericordia, para que valoremos y apreciemos la familia y el hogar, roguemos al Señor. Oremos a Dios misericordioso y bueno, para que lleve al cielo, al paraíso, a todas las almas de quienes ya partieron de este mundo. Bien sabemos que Dios ama y es bueno, generoso. Dios, no estemos pensando que están por allá no sé dónde, están con Dios, junto a Dios. Pero si alguno partió sin preparación, no tuvo tiempo de confesarse, una santa unción, o no tuvo la dicha, porque así pasa, de purificarse con el dolor, la enfermedad. Quien lo vive, lo entiende, debe ir tan seguro que, bueno, como que anocheció y mañana sale el sol. De que su vida, sus obras, serán recibidas por el Padre Eterno y asociados a la gloria. Para que participen todos de la felicidad de los santos y de los justos, roguemos al Señor. De lo que vivimos, Señor. Padre santo y misericordioso, escucha las plegarias y súplicas que con fe en este momento te dirigimos, las que hemos hecho públicas y todas y cada una de las que están en sus corazones. Aceptalas, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, el Señor que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Quiero, Señor, mi vida ofrecer, como ofrenda de Dios. Amén. Amén. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar fue que yo nací Haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón Y que cada día yo pueda más y más Estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor Y bebida de salvación, bendito seas por siempre, Señor Oren conmigo, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío Y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de los humanos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para el mejor del bien y de todos los santos Acepta, Señor Lotones, que te presentamos Y realiza en nosotros, con el poder de tu Espíritu La obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios En verdad, es justo y necesario Darte gracias, Señor Padre Santo Porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz Tú, Dios de bondad y misericordia Ofreces siempre tu perdón E invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza Pero tú, en vez de abandonarnos Has señado de nuevo con la familia humana Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Un pacto tan sólido Que ya nada lo podrá romper Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo Un tiempo de gracia y reconciliación Lo alientas en Cristo para que vuelva a ti Obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo Y se entregue al servicio de todos los hombres Por eso, llenos de admiración y agradecimiento Unimos nuestras voces a la de los coros celestiales Para cantar la grandeza de tu amor Y proclamar la alegría de nuestra salvación Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo 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 Oh Dios que desde el principio del mundo Hace cuanto nos conviene Para que seamos santos como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo aquí reunido Y derrama la fuerza de tu espíritu De manera que estos tones sean para nosotros Cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros somos hijos tuyos Cuando nosotros estábamos perdidos Y éramos incapaces de volver a ti Nos amaste hasta el extremo Tu hijo, que es el único justo Se entregó a sí mismo en nuestras manos Para ser clavado en la cruz Pero antes de que sus brazos Extendidos entre el cielo y la tierra Trazaran el signo indeleble de tu alianza Quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras cenaba con ellos Tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Igualmente después de haber cenado Sabiendo que él iba a reconciliar Todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid De nuevo te dio gracias Y lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, Dios mío, Dios te adoro Algo de mi carne Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz definitiva Y celebrar su muerte y resurrección En la esperanza del día feliz de su retorno Te ofrecemos, Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve tu gracia a los hombres Mira con amor, Padre de bondad A quienes llamas a unirse a ti Y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo Un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Guárdanos a todos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco y nuestro obispo Mario del Valle Su obispo auxiliar Juan Alberto Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen Bajo la advocación de Jerusalén De la Consolación Auxiliadora Los Apóstoles San José Con nuestros hermanos difuntos Especialmente los que recordamos hoy El Padre Stephen Monseñor Raúl Méndez Fray Néstor Walter Jesús Enrique Por todas las ánimas Que son nuestros seres queridos Que confiamos a tu misericordia Entonces en la creación nueva Liberada por fin de toda corrupción Te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo Tu ungido Que vive eternamente Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Que maravilla Que maravilla Que gozo Que dicha El saber que somos hijos de Dios Lo somos de verdad Vamos ahora A darle adoración Gloria Es que Dios lo es todo No merece nada Porque es Dios todopoderoso Pero Cuanto se gloría el Señor En que nosotros Levantemos nuestra mirada Pensemos en él Lo reconozcamos Como nuestro Dios único Y verdadero Le demos gracias Por tantas bendiciones Por eso un día Jesús El Hijo de Dios Nos enseñó a orar Con esta bella oración Entonces Todos somos hermanos Hijos de un solo Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Cristo el Señor Este siempre con todos ustedes Como hermanos Nos damos un abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos Danos La paz Danos Danos La paz Este es Jesucristo El Hijo amado Eterno del Padre El que hoy nos ha Anunciado Su muerte Dolorosa En la cruz Pero La promesa más bella La resurrección Dichosos Los invitados hoy A este banquete Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén De que entres en mi casa De que entres en mi casa Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mi Oh, 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 oh Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo, mi Dios, tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria En que tú, mi Dios, en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Porque aunque no soy digna Visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Porque suyo es el reino de los cielos Dice el Señor Oremos Te rogamos, Señor Que este sacramento con que nos has alimentado Nos haga crecer en tu amor Y nos impulse a servirte en nuestros prójimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, les bendiga, les acompaña y les proteja siempre Amén 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aprovechando este medio tan importante y que llega tanta gente, sobre todo del Táchira, les invitamos para el día 8 de octubre, quedan dos meses, para la Asamblea Regional de Oración de la Renovación Carismática Católica Red Nacional, con motivo de los 50 años de su presencia en la Iglesia Venezolana. Invitados, pues, al Ignacio Arminio Gutiérrez de la Concordia. Para que ya de antemano oremos para que sea un evento espiritual, realmente espiritual, obra del Espíritu Santo de Jesús en la vida de todos los católicos de nuestra Iglesia Diosesana del Táchira. Con la presencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, para llevarlo y compartirlo también con los demás que están en casa, pueden ir en paz. Que tengan una feliz tarde, noche, día, a la hora que salga al programa, donde estén, que Dios los bendiga abundantemente. Dios les pague a todos. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros. Su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.